Música Dentro de las ofertas deportivas que se hacen de esta concejalía para la infancia, como prácticas deportivas extraescolares o bien como competición infantil de forma federada, se debería contemplar también una oferta deportiva en la que estuvieran recogidos ciertos deportes o plazas adaptadas a la cantidad de menores que tienen diversidad funcional. Hemos creado la mesa de deportivo inclusivo, también hemos hecho ampliación de proyectos con zancadas sobre ruedas, que sabéis que es la asociación que trabaja con personas con necesidades especiales, para que puedan participar en todas las competiciones, en todas las actividades. Hemos incluido también la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una semana de actos del 20 de noviembre al 3 de diciembre. Y, por otro lado, hemos ampliado, en la medida de nuestras posibilidades, aunque seguiremos aumentando cada año un poquito más, el servicio de baño asistido que se presta actualmente en Playa Onda, en Portobello y en la Zoía. Hay recursos municipales, como los centros interculturales y los espacios de ocio de AprendeJugando, que llevan años demostrando que la diversidad en la infancia es enriquecedora. Por lo que la propuesta que hacemos al Pleno es que estos ejemplos se puedan promocionar y expandir a más barrios, incluyendo la zona rural, ya que niños, niñas y adolescentes se quejan, a través de su propuesta de los colegios, que no tienen alternativas de actividades por las tardes en estas zonas. Y esto sería un buen ejemplo de ocio alternativo que ofertarles. Ahora mismo, en cuanto a este eje, tenemos 34 centros educativos que abren por las tardes y que realizan actividades más allá del horario escolar, ofreciendo extraescolares de todo tipo. Las más demandadas son las deportivas, que se hacen en las pistas de los centros. También ayudas a las entidades sociales de reparto de comida a las personas vulnerables. Para eso también tenemos una línea de ayudas dirigida a las entidades sociales, que he hecho mención antes al trabajo tan maravilloso que hacen las entidades, para que podamos apoyar económicamente todos los programas que ya conocéis y que puedan tener continuidad en el tiempo. La propuesta que les presento a continuación implica un trabajo conjunto y coordinado entre las concejalías de Política Social, Igualdad y Familia y la de Seguridad Ciudadana. Esta es la creación de lo que nosotros y nosotras llamamos Punto Azul de Infancia. Se trata de crear un punto donde la infancia pueda acudir para comunicar que ha sufrido algún tipo de violencia, ya sea bullying o porque no se encuentre seguro o segura o tenga miedo. También donde se pueda informar si están vulnerando algunos de sus derechos por ser diferentes o si están sufriendo algún tipo de discriminación por tema cultural, sexo o religión. Este punto podría parecerse en algunos aspectos al Punto Violeta. Vamos a poner en marcha el Punto Azul, que lo va a gestionar el equipo Lopibi y estará compuesto por cuatro educadoras sociales y un psicólogo. Será tanto presencial como virtual, ya que no queremos que la accesibilidad sea ningún problema. Y el Punto va a recorrer todos los centros educativos de la ciudad, así como otros espacios públicos, vecinales, sociales, concurridos sobre todo por vosotros. El Punto Azul será un espacio seguro donde podáis resolver vuestras dudas, conocer los recursos y abordar cualquier cuestión en materia de violencia que os preocupe. Y siempre, por supuesto, desde el respeto y desde el buen trato a la infancia y a la adolescencia. Se podría proponer desde festejos al realizar unas jornadas gastronómicas o rutas de etapas de todas las nacionalidades existentes en el municipio. Nuestra propuesta es aumentar la presencia de policía en ciertos barrios que muchos de los menores o familias sienten como inseguros. Y acerca a la figura de la policía, de esta manera pensamos que al sentir que todos los barrios son seguros, no habría estereotipos o imágenes negativas por vivir en un sitio u otro. Policía local dispone de una unidad de protección a la familia también, y hay agentes que prestan ese servicio de paisano, y están siempre en permanente contacto con servicios sociales. Y en este sentido, pues quiero recordaros que también anunciamos recientemente en la comisión, en este caso fue la de absentismo escolar, que vamos a crear la figura del policía tutor. Y actualmente, pues están obras, por ejemplo, un nuevo cuartel en Cuesta Blanca, de policía local, y también ya hemos presentado el proyecto de los dolores, y habrá un tercero, si Dios quiere, a lo largo de esta legislatura, en la Aljorra. Nuestra propuesta va pensada en aquellos niños o niñas o adolescentes que tienen problemas de movilidad o alguna diversidad sensorial, intelectual, para los menores que tienen autismo, TEA, etc. La propuesta es acondicionar el acceso al campamento. La propuesta va para la época más especial para nosotros, los niños, niñas o adolescentes, como es la Navidad. Nos gustaría que algunos de los pajes reales o duendes de Papá Noel que vienen durante unos días a nuestra ciudad pudieran comunicarse con los niños y niñas sordos. Los equipos se han puesto de acuerdo para potenciar que sean las fiestas más inclusivas. Y, por ejemplo, Cartaginesis y Romanos, junto con la Federación, contó con traductor de lengua de signos en todos los actos más importantes, en el plegón, en el apagado del fuego sagrado, en el campamento también con diferentes señalizaciones. También en cada tropa y cada legión se implicó para hacerlo más inclusivo. La Semana Santa de Cartagena contó con espacios reservados también para personas con discapacidad. En el carnaval se dispuso la reserva de espacios para personas con movilidad reducida. Y en Navidad habrá alguna sorpresa también. Que toda esta oferta tuviera precios adaptados para ciertos colectivos vulnerables y, sobre todo, para la infancia y adolescencia, para que se pueda acercar a la oferta cultural sin que suponga una carga para sus familias. La segunda propuesta va dirigida a las bibliotecas. Se deberían ampliar los libros en diversas lenguas, no solo las más conocidas, como el inglés o el francés, sino en otras menos comunes, pero que también son las de personas que están viviendo en nuestra ciudad. Sobre la cultura más accesible, por un lado, hemos desarrollado un programa de embarrios y diputaciones para que esté más presente en todo el término municipal y no esté tan centralizado. De un lado tenemos la red de bibliotecas municipales y, por otro lado, cultura cercana en la infancia. De esta forma hemos conseguido descentralizar la cultura y llevarla a otros rincones del municipio. Y también hemos ampliado los horarios de las bibliotecas. Las bibliotecas disponen de otros libros en otros idiomas, que también nos pedíais. Nuestra propuesta va dirigida a que se amplíen los programas municipales que estén dirigidos a trabajar la diversidad en las aulas y en los centros educativos. También tenemos en marcha el programa de educación intercultural, una escuela abierta, con el que hemos llegado este año, el pasado año, en los cursos, ya sabéis que se miden de septiembre a junio, 3.000 alumnos en 20 centros. Existen bolas de idiomas y programas europeos diversos. Esas bolsas de idiomas para jóvenes suelen ser de los que nosotros llamamos idiomas conocidos como inglés, francés, etc. Pensamos que se podría ampliar a otros que existen en la ciudad. Dentro de la bolsa de idiomas, la Concejalía de Juventud ha realizado la actividad Babel para hacer intercambios lingüísticos semanales que están abiertos a cualquier idioma que los participantes quieran practicar. A través de este programa ya se han conseguido practicar otros idiomas como el árabe, el ucraniano, el rumano, entre otros muchos, que reflejan la gran diversidad cultural que tenemos en Cartagena. Se proponen invertir en ciertos barrios creando o restaurando los locales sociales, parques, adecuación de viviendas. Hacer mención a una oficina que hemos creado de rehabilitación de viviendas y por barrios se están informando de las ayudas que tenemos para la rehabilitación energética de las viviendas y las familias más necesitadas, que en el caso de las familias más necesitadas la ayuda es del 100%. A ver, yo quisiera pedir que haya más aulas de estudio sobre todo en zonas como Los Dolores, porque literalmente no hay y para tener una aula de estudio tendría que venirme aquí a Cartagena y por temas académicos, por ejemplo, yo estoy estudiando bachillerato me gustaría que hayan al menos aulas de estudios para que yo pudiera estudiar en un entorno donde no haya ni ruido ni nada y poder tener acceso básicamente a los libros, a todo tipo de documentación para poder seguir con mis estudios y desarrollo. Entonces, pues por eso pediría que se haya más aulas de estudio en zonas más cercanas, que no solo sean en Cartagena, sino en otras zonas también. Quiero que sepáis que nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo, que nos ayudáis, por supuesto, con vuestras peticiones, con vuestras demandas, con vuestras propuestas, a diseñar una Cartagena mucho mejor. Cartagena es ciudad amiga de la infancia desde el año 2018, recientemente hemos renovado ya ese sello, el trabajo que se ha realizado en los últimos años nos ha hecho merecedores de nuevo de ese reconocimiento y eso es porque nos lo creemos y lo tenemos muy trabajado con el plan municipal también del ayuntamiento, en todas las concejalías. ¡Cartagena es ciudad amiga!